Los países centroamericanos en la última década se han mantenido sumergido por los problemas sociales provocados por la repartición de bienes y la desigualdad. Actualmente Guatemala, Nicaragua y Honduras se mantienen en permanentes diálogos entre sectores divididos. Nicaragua aún sigue en conflicto que ha dejado más de 300 muertos según datos de defensores de derechos humanos. En Guatemala ya ha llegado la calma, pero el pueblo como poder popular logró sacar a un presidente de la república del poder. En Honduras, la división social que generó el golpe de estado hace 10 años mantiene dividida en pensamiento a la población. Una iniciativa de reformas al sistema sanitario y educativo público provocó que maestros y médicos iniciaran una lucha que tiene 50 días. El gobierno de la república ha convocado a un diálogo, pero la plataforma de lucha también. Estamos promoviendo que se va a instalar la próxima semana, el día martes 18. Es un diálogo de propuestas, un diálogo ciudadano, un diálogo participativo, plural, en el que por supuesto el gobierno está también invitado a participar y como nosotros lo hemos dicho, no es excluyente, el gobierno puede perfectamente hacer su participación, pero nosotros estamos interesados en algo en que verdaderamente hablemos con la verdad, con documentos. Son las cosas que nosotros quisiéramos abordar en el diálogo, cómo podemos nosotros mejorar, cómo el equipo técnico, la gente que tiene un expertiz en la materia puede participar, se le puede apoyar efectivamente para que la población hondureña no siga en esta dinámica de aumentar los casos y de no tener una respuesta en salud como lo amerita. Pero quienes están en el diálogo que dirige el presidente de la república, entre ellos cuatro colegios magisteriales y varios sindicatos del sector salud. Estamos en este diálogo por el rescate de la dignidad de la educación pública, con el objetivo de formular una propuesta de política pública educativa basada en las tendencias modernas pedagógicas, elaborada a partir de un análisis de la realidad educativa del país. Si creemos que deben existir cambios, no nos oponemos a algunos cambios, pero creemos que debe primar la transparencia, la justicia. Si estamos aquí es porque creemos que el diálogo también es fundamental para la paz de nuestro pueblo. ¿Quiénes conforman el diálogo de la Plataforma de Lucha? Colegios Profesionales de la Salud y dos colegios magisteriales. Empleo de peticiones, tenemos pendientes una reunión de diálogo con el Estado esperando que se cumplan los requisitos que colocamos y sobre todo que el Estado entienda que no es la plataforma, que no son los profesores, que no son los doctores, que es el pueblo hondureño que está en las calles exigiendo que se lleve a cabo este diálogo para mejorar el proceso de salud y educación. Nadie, absolutamente nadie quiere atrasar estas situaciones, especialmente atrasar los centros de salud, los hospitales y las escuelas. En el caso del Distrito Central, se le invita a fortalecer la movilización de las antorchas que tendrá como punto de partida los puentes de la Guadalupe a partir de las 5 pm. El pueblo unido, jamás será vencido. Para Hable Como Habla les informó Brenda Moncada. Hable Como Habla